y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo gracias por continuar con nosotros en la mañana de este miércoles temperatura muy agradable la máxima alcanzando 26 grados centígrados para esta tarde la mínima en el transcurso de la noche 16 a 17 grados centígrados un cielo completamente despejado soleado la probabilidad de lluvia en un 0 por ciento y la humedad relativa en un 32 por ciento para el día de mañana jueves la temperatura en el transcurso de la mañana oscilando de los 16 a los 17 grados centígrados ambiente algo fresco ya en el transcurso de la tarde la temperatura máxima estaría llegando hasta 26 grados centígrados con un cielo medio nublado así va a continuar para el día viernes la temperatura máxima alcanzando 31 grados centígrados si usted va a tener alguna reunión en el transcurso de la noche le comento la temperatura va a estar muy agradable entre los 19 a los 21 grados centígrados no hay pronóstico de precipitación para el día sábado despejarse completamente el cielo la máxima alcanzando los 32 grados centígrados como ya le comentaba navidad calurosa las temperaturas en el transcurso de la noche oscilando de los 20 a los 22 grados centígrados así va a continuar para el día domingo la máxima alcanzando los 30 grados la mínima de 22 y recuerde también que la sensación térmica va a incrementar la próxima semana la máxima alcanzando 30 grados centígrados mínima que oscila de los 20 a los 21 con un cielo mayormente despejado las temperaturas y las condiciones para la república mexicana para Tijuana seguirá predominando un cielo mayormente nublado la temperatura máxima alcanzando 18 grados centígrados la mínima que oscila de los 13 a los 14 grados ya para Chihuahua en Mazatlán un cielo parcialmente nublado máxima de 22 a 27 grados centígrados mínimas que oscilan de los 12 a los 17 grados para Guadalajara un cielo soleado la temperatura por la tarde alcanzando 27 grados centígrados al igual que para Torreón despejado completamente la máxima alcanzando 24 grados centígrados mínima de 13 grados en el municipio de Celaya en el transcurso de esta noche la temperatura desciende marcando los 10 a los 12 grados centígrados a las 22 horas la temperatura máxima alcanzando 25 grados centígrados y ya para todo el sur y para el sureste de la república mexicana predominando un cielo medio nublado baja el potencial de precipitación pero no se descarta para esta jorrada y los próximos días máximas de 26 a casi 30 grados centígrados y las mínimas que oscilan de los 19 a los 23 o a los 24 grados Celsius y por último le informo que para el territorio tejano nuevamente para el paso Texas van a continuar las temperaturas bajas en el transcurso de la mañana y también por la noche oscilando de los 9 a los 10 grados la máxima asciende alcanzando 21 grados centígrados y para Macal en un cielo despejado la máxima alcanzando 27 grados y la mínima de 18 grados centígrados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que tenga usted un excelente miércoles